Saludos amigos agradecida una vez más traigo otra entrega de América al Día señores bendecidos y en victoria siempre como iniciamos cada día este programa porque debemos de atraer esa energía positiva que todos necesitamos sobre todo en estos tiempos de Navidad y a la espera de un nuevo año señores debemos de estar felices contentos agradecidos y bendecidos para recibir un año próspero un año saludable un año de paz de armonía y que se vayan todas estas malezas que hay en el mundo incluido hay el coronavirus y sus cepas que se vayan bien lejos que San Alejo la lleve más lejos bueno señores iniciamos América al Día precisamente con un festejo así mismo es ayer le pasé algunas imágenes por algunas fallas técnicas pues no hubo un sonidito pero hoy tengo el reportaje completito de esa actividad que dimos cobertura señores ahí se bailó ahí se disfrutó ahí se gozó otro festejo del partido revolucionario moderno que realmente vienen realizando diversas actividades por ahí tengo otra entrega de reconocimiento y así sucesivamente ustedes saben estos tiempos son para festejar para celebrar recuerden con moderación ojo si no se ha vacunado vaya y vacúnese y ande con su tarjeta de vacuna porque donde quiera la va a necesitar iniciamos América al Día bailando como debe ser veamos esta esta información con destacados artistas de origen dominicano y la participación de altos dirigentes funcionarios y cientos de personas amigos y relacionados el fiestón continúa esta vez también sirvió el escenario para anunciar algunas candidaturas a lo interno de dicha organización y se dejó sentir la unión que ha caracterizado al PRM en Nueva York esta actividad queremos agradecerle al equipo de trabajo que se ha hecho esto señores detrás de esta actividad hay cada una de las actividades que nosotros hacemos siempre un gran equipo por lo que les quiero decir es que esto es el party de navidad y porque es un party de navidad no va a acabar no hablar más de política porque el secretario general es el que tiene la última palabra y él dijo todo lo que tiene que decir de nuestro gobierno y de nuestro partido así que y este partido necesita jóvenes que se empoderen para salir adelante y tengan palabras de éxito y de esperanza muchos otros aspiran algunos de los cuales estuvieron presentes y aunque no hablaron de sus aspiraciones si resaltaron la hermandad que los ha caracterizado y aprovecharon para destacar una vez más el éxito de su gobierno encabezado por Luis Abinader Cabe resaltar que esta actividad se suma a otras que han realizado la juventud terremista y la base de ese partido en diferentes puntos de los Estados Unidos principalmente en Nueva York la realidad es que ahí se bailó se disfrutó en grande y lo más importante unidos como una sola familia dando ejemplo reiteramos de unión y armonía Vanessa Vázquez América al día así mismo es debemos de estar contentos señores se aproxima el 2022 reitero con un nuevo propósito siempre debemos de pensar que vamos a hacer este año pero también pensar y analizar que hemos hecho durante todo un año donde hemos fallado aquí en este año en este año nos vemos la que hemos ofendido cuáles han sido los logros y así sucesivamente es bueno siempre hacer una evaluación para que usted sepa cómo se va a comportar pero sobre todo que va a hacer el próximo año así mismo es y cuidar siempre de la salud nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tenemos más informaciones Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana No se trata de gastar más, hay que gastar mejor El dinero público es de todos los dominicanos Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos Es el momento de estar cerca de la gente Por eso no vamos a aumentar impuestos Porque el cambio se trata de ti El cambio comenzó Gobierno de la República Dominicana La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos Que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía Alegría y paz en esta Navidad Te desea Zibao Meet Tradición de calidad El cuidado de los tuyos es lo nuestro En Ultra Care Family Wellness Home Care Service Tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant Disponible en los 5 condados de Nueva York Hablamos su idioma Le acompañamos y le ayudamos en su día a día Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo Ultra Care Family Wellness Home Care Service El cuidado real de tus seres queridos Llama ahora Hablamos tu idioma 718-766-9317 Saludos Soy Esteban Cabrera Autor del libro La cara rota de la diáspora Te invito a leer sus contenidos Porque narran los eventos funestos Del fraude electoral y desfalco económico A los fondos de las pasadas elecciones del 5 de julio en el exterior En el libro La cara rota de la diáspora Encontrará la verdad y solamente la verdad Hermanos, les invito a leer el libro La cara rota de la diáspora Apoyamos el libro La cara rota de la diáspora Las mentiras de las pasadas elecciones en el exterior Serán descubiertas en el libro La cara rota de la diáspora Gracias por continuar con nosotros Señores, tenemos más informaciones Pero antes vamos a pasar a la República Dominicana Porque allá tenemos a nuestro colega y hermano Jesús Camilo Tenemos algunas informaciones con Jesús Camilo Porque ustedes merecen saber qué está pasando en nuestro país Bello y hermoso, República Dominicana Las últimas incidencias Porque allá también, déjenme decirles Aunque se esté festejando y aunque se esté celebrando Allá siguen ocurriendo sucesos Allá siguen realizando sus actividades normalmente Porque aunque, reitero, esté ya próximo el 2022 Hay muchas instituciones que se están preparando para lo que viene Y como debe ser Tenemos a Jesús Camilo con las informaciones Desde Quisqueya la Bella Saludos, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Araceli Y a continuación presentamos los hechos que han sido noticias Hasta este momento El doctor Yomare Polanco se trasladó a la República Dominicana Desde los Estados Unidos Donde depositó formal querella contra el expresidente de la Junta Central Electoral Julio César Castaño Chuzmán Y varios exfuncionarios de ese tribunal comisión Tras supuestamente ser despojado de la candidatura a diputado de Ultramar En esa jurisdicción El doctor Yomare Polanco denunció además Que durante el proceso hubo malversación de fondos Por más de 5 millones de dólares Hubo un fraude electoral que quemaron votos, rompieron votos Contaminaron votos Y que también hubo una malversación de fondos Y le vinculó, o votó mejor dicho A más de 8 funcionarios Polanco advirtió además Que llevará el caso hasta las últimas consecuencias A fin de hacer valer sus derechos Y se respete la constitución, la transparencia y el debido proceso Pasamos a otra noticia Y es que el gobierno dominicano Que encabeza el presidente Luis Abinader Suscribió un acuerdo con sus homólogos de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada Y de Panamá Laurentino Cortizo En el marco del tercer encuentro Denominado Alianza para el Desarrollo en Democracia En el que se comprometieron a impulsar iniciativas A fin de lograr un mayor desarrollo para los pueblos En el convenio suscrito Los mandatarios acordaron implementar una serie de iniciativas Para la inversión, el comercio, turismo, tecnología de punta Así como modelo de desarrollo sostenible Para mejorar las condiciones de vida de su gente La Alianza para el Desarrollo en Democracia Los gobiernos costarricense, panameño y República Dominicana Se comprometieron además a fortalecer el sistema democrático de la región El respeto a los derechos humanos Manifestaron su preocupación por la crisis haitiana Y reiteraron el llamado a la comunidad internacional A fin de aportar soluciones conjuntas El acuerdo contempla implementar un plan de desarrollo y crecimiento De grandes beneficios para los tres países Finalmente, el Ministerio Público depositó formal acusación Contra un grupo de exfuncionarios y varias personas Vinculadas al pasado gobierno Quienes supuestamente desfalcaron al Estado Con más de 5 mil millones de pesos Y guardan prisión acusado de conformar un entramado corrupto Entre los imputados están dos hermanos del expresidente Danilo Medina Un ex ministro de Salud Pública El ex contralor general de la República Así como otros funcionarios que están encarcelados Algunos bajo arresto domiciliario Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana Yo soy Jesús Camilo para América al Día Hasta la próxima Muchas gracias a nuestro colega Jesús Camilo Bueno señores y aquellos que recibieron ya el doble Porque hay muchos que me dicen que no lo han recibido No sé si se refieren al sector público o privado Realmente, ustedes saben que eso es a medida que va pasando los días en diciembre Y todavía ni siquiera estamos a 15 Así es que paciencia que por ahí viene el salario 13 No regalía, no regalía Siempre les he dicho La regalía no existe A nadie se le regala nada Es algo que usted se ganó durante un año completito que usted trabajó Así mismo es Bueno, dice por ahí Vanessa Que mientras más tarde le llega Pues más tarde lo gasta Bueno, hay muchos que no dirán lo mismo Porque tienen propósito Y porque tienen planes para estas festividades Yo espero que antes del día 15 Ya todo el mundo tenga su salario 13 Para que sepa cómo lo va a usar Porque por ahí viene también la noche buena Ah, y ese bono que está entregando el gobierno A esas familias pobres No, no es mucho Pero para algunos Para otros Sí es necesario Y tal vez hasta demasiado Porque nunca le habían regalado nada Y ahora se lo están llevando a su propia casa Su tarjeta Y eso es importante Como en Nochebuena que le llevaron Algunas fundas de comida Casa por casa Eso está bien también Que no tengan que salir a la calle A la garata con puño Y mucha gente salían de ahí lesionada Maltratada Señores Wow Bueno Vamos a continuar con más informaciones Tenemos a Kiara Jiménez Que nos tiene las noticias impactantes Kiara es muy activa Y eso me encanta Está en algún lugar en Nueva York Kiara Ya vamos a conectar contigo Muchas gracias Araceli Así es Nos encontramos en la Gran Manzana Para reportar esos hechos Y acontecimientos más importantes De las últimas horas Estas son las informaciones Del día de hoy La policía de Nueva York Encontró a un hombre de 37 años Con varias heridas de bala Frente al complejo de vivienda pública Morris Houses En el Bronx Poco después Fue declarado muerto En el hospital John Salgado murió Después de recibir disparos En la cara El pecho Y las piernas Servicios de emergencias médicas Lo llevaron a un hospital Donde fue declarado muerto Hasta el momento No se han realizado arrestos Hasta la semana pasada La ciudad sumaba 1,476 balaceras En 2021 Un aumento de 45% En comparación Con los niveles prepandémicos Los reportes Implican a sospechosos Cada vez más jóvenes Disparando Y acuchillando En las calles De Nueva York Presumiblemente Vinculados Con pandillas En otro ámbito Una niña latina De 8 años Murió Y tres familiares Que saltaron Desde las ventanas Del segundo piso Resultaron heridos Al estallar Un incendio En su hogar En Somerville New Jersey La menor Respondía el nombre De Cecilia Brizuela El fuego se desató En Easter Avenue Por causas Aún no determinadas El cuerpo De la niña Fue encontrado Dentro de la casa Dejando a los vecinos Horrorizados En estado de shock Los sobrevivientes Incluyen A una mujer De 41 años Un hombre De 31 Y una niña De 9 Quienes sufrieron Quemaduras Y cortes Al escapar Del fuego Saltando Desde las ventanas Del segundo piso Ninguno De los heridos Ha sido Identificado Al parecer En la casa Alquilada Vivía una madre Dos hijas Y otro pariente Por otra parte La policía De Nueva York Está buscando Al menos A 5 sujetos Que participaron En el asalto Y golpiza A un joven De 14 años En el Bronx La víctima De 14 años Estaba caminando Cuando se le acercó El grupo De sujetos Y lo asaltaron Llevándose Todas sus Pertenencias Se ofrece Una recompensa De 3.500 dólares Por los datos O información Que lleve A la captura De los agresores Estas han sido Las informaciones Del día de hoy Araceli Noticias impactantes Que nos invitan A reflexionar Y a poner Un granito De arena Para tener Una mejor sociedad Ha sido todo Por el momento Retornamos contigo A los estudios Muchas gracias A nuestra colega Keara Jiménez De verdad Son noticias Impactantes Pero Es que siempre Siguen sucediendo Sucesos Y nosotros Andamos detrás De la noticia Y estamos aquí Para mantenerlos Informados Nosotros Quisiéramos Traer siempre La parte positiva Pero reitero Señores Debemos de informar A propósito Y antes de irnos A la pausa Yo tengo Una información Y es en lo referente A los inmigrantes Que ahora Podrán votar En la ciudad De Nueva York Para elegir Al alcalde Y otros cargos Municipales El alcalde Saliente Yavildi Blasio No está muy conforme Que digamos Con esta iniciativa Aprobada En el consejo Municipal Vamos a ver Este breve Informativo En Nueva York El alcalde Saliente Bill Di Blasio Cuestiona La medida Aprobada Por el consejo Municipal De que Dreamers Y residentes Legales Podrían votar En elecciones Locales En la ciudad No así En el estado Dice Di Blasio Que resistiría Una impugnación Legal La realidad Es que La ley Federal Permite que Estados y Gobiernos Locales Decidan Quién puede Votar En sus Elecciones Aunque Algunos Como el Alcalde Han expresado Su preocupación Sobre si Los legisladores Deberían Actuar Primero Para conceder A la ciudad La autoridad De extender El derecho Al voto A personas Sin ciudadanía Mientras Tanto Pronto No se Necesitará Ser ciudadano Estadounidense Para elegir A sus gobernantes En la Gran Manzana Sin lugar a dudas Con este paso Nueva York Se convertiría En uno de los lugares Más grandes De los Estados Unidos Que concede El derecho A votar En elecciones Locales A personas Sin ciudadanía Estadounidense Unos 800 mil Inmigrantes Votarán En las elecciones Para elegir El alcalde De la ciudad Concejales Y otros funcionarios Municipales Vanessa Vázquez América al día Así mismo es Pero Refiriéndonos A este mismo caso Hay otros Que sí celebran Y hay otros Que sí Le ha caído Esto De Óyeme De buena manera Porque Ahora ya Usted no necesitará De ser ciudadano Para poder votar Seguimos con el tema Después de la pausa La Navidad Es tradición Una tradición hermosa Que celebra con alegría El nacimiento Del niño Dios Una tradición cálida Que nos acerca A nuestra familia Y a nuestros amigos Que nos envuelve Con su magia Y nos hace ver La vida distinta Para así Empezar un nuevo año Con renovada fe Y más armonía Alegría y paz En esta Navidad Te desea Sibao Mit Tradición de Caridad Familia, familia Su amigo hermano Su doctor Yomar Polanco Para recordarles Que tenemos Que devolverle La dignidad A nuestra diáspora Que tenemos Que reivindicarla Que tenemos Que hacerla respetar Y debemos comenzar Comprando el libro La cara rota De la diáspora Sencillo Está entre productos El libro físico El libro digital Y el audio libro Lo puede bajar Cualquiera de los tres O pedirlo Solicitar En nuestra plataforma Que están todas En el enlace De nuestra website Visite nuestra website www.lacararota.com www.lacararota.com O llámenos Al 848-244-3522 848-244-3522 A precio módico Ahora mismo A precio del por mayor Porque estamos En esta fiesta navideña Si queremos Que cada casa En cada hogar Y cada dominicano Lo tenga Así que regalen Navidad este libro O el físico O el digital O el audio Visitenos www.lacararota.com O llámenos 848-244-3522 Los esperamos Que viva La República Dominicana La Cámara de Diputados Aprobó el proyecto De ley Del presupuesto General del Estado Para el año 2022 Alfredo Pacheco Resaltó la asignación A la Suprema Corte De Justicia Junta Central Electoral Y la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Los diputados Continuaron La lectura Del Código Penal Con el objetivo De proveer Un marco jurídico Que favorezca El acceso A dietas Más saludables La Cámara De Diputados Junto a otras Instituciones Locales E internacionales Realizó El primer foro Nacional Sobre etiquetado Frontal De alimentos Con advertencia Nutricional En la República Dominicana Fue presidido Por la vicepresidenta De la República Raquel Peña Eduardo Estrella Presidente del Senado El ministro De salud Daniel Rivera Y Soraya Suárez Coordinadora Del frente Parlamentario Contra el hambre De la Cámara De Diputados Y Pacheco Fue galardonado En los premios El Político Del Año Otorgado Por el Grupo Editorial Gala Cámara De Diputados De la República Dominicana Muchas gracias Por continuar Con nosotros Señores Tenemos por ahí Una información Interesante De una De una actividad Una entrega De reconocimiento Que participamos Anoche Al consul Al consul Dominicano En Nueva York Eligio Jaques Ahí los presidentes Del partido Revolucionario Dominicano De Pensilvania De New Jersey Conérico Y también de Nueva York Los reconocieron Por su buena labor Según ellos Porque se ha portado Bien con el partido Con la base Porque se ha portado Bien con la Comunidad Y así sucesivamente No obstante a eso Aprovechamos Para hacerle Una pequeña Entrevista Y hablar Y hablar de temas Avanzado Elaborado De inmigrantes De inmigrantes votarán En elecciones Para elegir Al alcalde De la ciudad Concejales Y otros funcionarios Municipales Jaques Se expresó En esos términos Al ser entrevistado Por este medio Luego de recibir Un reconocimiento De los presidentes De su partido Revolucionario Moderno De Nueva York Nueva Jersey Jaques A favor de la comunidad Dominicana En el área Cabe también agregar Que eligió Jaques También se refirió Al proyecto De vivienda Conocido como Familia Feliz Y dijo Que los dominicanos De la diáspora Han atendido El llamado Están solicitando Y que ya el gobierno Ha avanzado mucho Para que cada dominicano En el exterior Que le interese El proyecto Pueda adquirir Su techo propio En la tierra Que lo vio nacer República Dominicana Aracelis Carvajal Les informó Levántate Levántate Alza tus manos Acesor Acompáñanos A nuestro partido Revolucionario Moderno Una vez más Felicitamos al cónsul Eligio Jaques Es un reconocimiento Señores Muy importante Se trata de su partido Pero también Es importante Porque Vimos ahí Como Se ven conforme Con él Y no obstante A eso Estos planes Que tiene el gobierno Y que incluye La diáspora También Se valora Mucho Y el hijo Jaques Tiene que ver Con esto Porque él está Él es La gran Esa es la principal Representación De los dominicanos En estos predios Por eso Está interesado En que todo esto Se dé Son beneficios Para la diáspora La vivienda Y ahora Señores Felicitamos Nosotros también El concejal Y Danis Rodríguez Ahora los dominicanos También residentes Legales Podrán elegir Sus autoridades A la alcaldía Al consejo municipal Sus concejales Al contralor También Al 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 Defensor del pueblo Entre otros cargos municipales Eso es muy interesante De verdad que sí Nos vamos Por hoy Reitero Este tema Lo vamos a traer siempre Porque hay muchas cosas Aquí que aclarar Para que no vayan a pensar Que ustedes pueden votar En todas partes No Nosotros vamos a seguir Dando continuidad A este tema Y seguiremos Orientándolo Mañana los espero Aquí nueva vez En América al Día Con una entrega más Su servidor Aracelis Carvajal Aracelis Carvajal Gracias.